¿Qué quieres? Un magistrado. ¿Qué quita? Le tengo a nuestro dijeron. Y le ayudamos a trabajar también. Buenos días. Dame... A la probada. Hoy no quiero nada. ¿Por qué me gustaría? Te gustaría. Dame... Todos los días. Dame medio de... De habichuelas. Y me da un trozo de calabaza. ¿Qué más? ¿Qué? Que va a ser un buen cocido. Un buen cocido. Lo voy a hacer porque a mi hija le gusta la... Mi hija no le gusta el cocido. No. Pero le gusta la frita. Ah, muy lindo. Ah, que rico. Coi, que habana buena. ¿Esto es mucho? Eso es mucho, la mitad. Es el mejor puesto. Más barato. Los artículos mejores, los más frescos. Lo tiene bastante. Venga. Y más barato. Mi entera extraordinaria. La mejor. La mejor. Dios. Sué, mira que Sergio le hemos comentado. Te lo puedes hablar de esa mañana. Lo que te lo quiero es dejar. No hay más barato. Yo me entro en la noche. Me lo puedo decir. En muchas facetas, soy una mujer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.